¡Hola! Nosotros somos Los Rodríguez Su Merced y bienvenidos a este segmento de TV Unidos llamado Lugares y Personajes. Hoy vamos a conocer sobre la historia de Los Rodríguez Su Merced. Así que no se despeguen de esos sofás. ¡Los Rodríguez Su Merced! ¡Contra la Expansión Minera! Por si fuera poca cosa tuve que pedir limosna para pagar el tiquete y agarrar yo mi maleta y a Bolívar voy a parar. ¡Buenas buenas mi gente! En esta oportunidad venimos para celebrar los 417 años de nuestro bello municipio y un fuerte aplauso para... ¡Los Rodríguez Su Merced! En la vereda Belandia del municipio de Saboyán, una cucharita hueso me regalaron por amistad. En la vereda Belandia del municipio de Saboyán, una cucharita hueso me regalaron por amistad. ¡Ay, la cucharita se me perdió! La cucharita se me perdió ¡La cucharita se me perdió! La cucharita se me perdió Se la esquivó, ella le dio su mordisco y él le dio su caspatón. Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió, pegando tal al arido que en todas partes se oyó. El pobre diablo no ya va a que decir ni cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer. El perrito del hombre José, de una pena se echaba a morir. El perrito del hombre José, de una pena se echaba a morir. Tenía amores con una perrita, pero la perrita se tuvo que ir. Tenía amores con una perrita, pero la perrita se tuvo que ir. Bueno señoras y señores, en esta oportunidad desde el municipio de Coco estoy en compañía de dos hermanitos. Martín y Johan, del proyecto Los Rodríguez Sumerse. Un grupo que ha dado mucho conocimiento, de qué hablar. Un grupo que le apuesta a esa recopilación y recuperación de la música carranguera por tradición familiar de sus papás, que ya por ahí en unos instantes nos estarán acompañando. Martín, bienvenido. Johan, bienvenido. Qué bueno verlos acá. Tienen hasta su propia marca corporativa, ¿no? Sí, es verdad. ¿Y por qué el amarillo? No sé, es que me gusta mucho el amarillo. ¿También le gusta mucho el amarillo a usted? A él le gusta el azul. Los colores que nos gustaban para formarse. Pero, ¿ustedes no se imaginaban que iban a desarrollar una marca propia con Los Rodríguez Sumerse? No, no. Al principio nunca pensábamos en hacer eso. ¿Cómo comienza ese trabajo de Los Rodríguez? Todo era un día que habíamos cambiado de colegio y de casa. Antes íbamos por allá arriba. Allá arriba en Akenalto, ¿sí? Allá arriba en Akenalto. Y, pues, bueno, ahí conocimos a nuestro maestro, Pedro Rosso. Ah, sí. Ay, por favor, saludos para el maestro Pedrito Rosso, sí. ¿Y qué pasó con Pedrito Rosso? Empezábamos ya, mi hermano fue a tocar guitarra y yo también, pues, intenté. Y, pues, no, no me gustó. No fui. ¿Por qué no le gustó la guitarra? Me rendí. No, pero esa y me salían muchos... ¿Cayos? ¿Cayos, eso? Pero ese es amor a la música. Más tarde, mi hermano ya aprendió a tocar la guitarra. Y luego comenzó con el Requinto Carranguero. Ya, ya estábamos empezando yo a cantar con mi hermano ahí. Un día me invitaron para cantar un ratico, no sé para qué era, pero pues, pude a cantar. Y ahí ya desarrollé mi amor por la música carranguera. Es decir, desde el canto empezó todo. Desde el canto empezó todo. ¿Y me echó ningún instrumento? La guacharaca. La guacharaca la empecé a practicar en días de pandemia. Pero, obviamente, como ya estamos formando nuestro grupo, ya están viniendo todos. Ya tenemos un guacharaquero. Y toca hacerle a todo, ¿no? Sí, ahí vamos con todo. Oiga, usted tiene como un estilo muy bonito entre como esa conservación del campesino. De ese puro ícono del campesino, ¿no le han dicho? No. Ah, sí. 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 ¿Sí? Sí. Lista, Martín. Bueno, ahora vamos con su hermano Johan. Bueno, Johan, ¿por qué estamos por la música? Y empezar con los Rodríguez de Mercé. Pues, empezamos, como dijo Martín, ya en pandemia. Pues, yo estaba aprendiendo a tocar el requinto. Y, pues, decidimos empezar con los proyectos de JP Figueroa. Un saludo para JP Figueroa, sí, señor. Cuando decía proyectos en YouTube, entonces nosotros decidimos incorporarnos a eso. Empezar con música carranguera también. Y, pues, ahí, digamos que empezó. Y, pues, Martín empezó a cantar. Y, pues, yo en el requinto luego fueron uniéndose más personas. Ya tenemos alguien en el tiple. El bajista, pues, ya estamos con otro bajista. Y guacharaquera también tenemos ya. ¿Quiénes inculcó la música carranguera? O ese, digamos, que ese camino para que ustedes empezaran a ser artistas, para que empezaran a ser músicos. ¿Quién fue? El culpable. ¿Quién fue el culpable? Que ustedes digan, no, mire, nos podemos cantar y mire, ahora ya somos músicos. Bueno, aparte del maestro Pedro Rosso, aparte del maestro Pedro Rosso, no lo van a embalar a él. Con de manera cariñosa. Pues, nuestros papás. ¿Por qué sus papás? ¿Qué les dijeron sus papás? O, ¿cómo? Me he dicho, ¿cuál fue ese empujón que ustedes se metieran con la música? Pues, no, simplemente empezamos a cantar, les gustó. Estaban que decían, ustedes tienen que formar un grupo, ustedes tienen que formar un grupo. Yo les decía, que no, que no. Y resultamos en un grupo. Yo no sé cómo, ni cuándo, pero resultamos en un grupo. ¿Sí? Eh, sí. Entonces, pues, así fue la historia, literal. Camino, recorrido, hemos recorrido mucho. Hemos estado en algunas presentaciones. Espero que nos busquen en los Rodrigues o Merced, en YouTube, Instagram y Facebook. Ahí está. ¡Mere, no, se me adelante, tranquilo, que salimos con la historia! Eh, ¿y ya? ¿Y ya? Bueno, ¿qué les decían sus papás? Bueno, aparte de lo que nos dijo Martín. No, pues, nos apoyaban, digamos, en lo que decíamos, nos estaban apoyando ahí, que para grabar, que para enviar el video. Entonces, desde el principio nos estaban apoyando ya. Eh, después, digamos, para comprar lo necesario para el grupo, también nos apoyaron, siempre nos apoyaron mucho con eso. ¿Pero siempre fue la Carranga o había otro gusto musical, otro género musical? El rock. Eh, sí. También empezamos en el mundo del rock, por otro lado. Ah, es decir, uy, Dios mío, pudimos ver unos futuros Rolling Ruanas por ahí, de pronto, ¿no? Bueno, ya después de ese empujón y todo lo que se nos comentan de sus papás, cuando dicen, vienen los Rodrigues o Merced y ustedes tienen la oportunidad, si no estoy mal, por forma de corrigen, empiezan el trabajo o el proceso con el maestro Pedro Rosso, y viene la oportunidad que ustedes tocan en la concha acústica municipal. Si no estoy mal, eso fue Encanto al Río Neusa, si mi memoria no me falla. ¿Cómo les fue en esa experiencia, Johan? Pues, sí, muy... Hasta me acuerdo que estrenaban sus camisetas y todo así. Ah, sí, entonces sí me acuerdo, sí. Eh, no, pues, eh, muy chévere, muy divertida la experiencia, pues, darse a conocer. Y, pues, también, empezar a ensayar ya en escenarios y todo eso, todo el tema, sí. ¿Y qué les decía el maestro Pedro Rosso? No, pues, feliz. Bueno, tranquilo, fresco, fresco, no, fresco, fresco, no hay problema. Martín, ¿cómo va? Nada bien. Listo. ¿Qué tal esa experiencia cuando ustedes tocaron esa Encanto al Río Neusa que me acuerdo mucho? Que usted salió, uno miraba como ese hombrecito tan pequeño ahí en esa tarema y cuando suelta ese bozarrón, dice uno, ¿quién es el niño que está cantando? Y usted estaba muy feliz con su micrófono. ¿Cómo le fue esa vez? Bien. Eh, si no recuerdo mal, ese fue cuando sacaban fuego ahí de las maquinitas y yo me asusté. Yo decía, eso no quema, ¿no? Y, pues, me dijeron que sí, pero sí nos acercamos mucho. Eh, pues, fue una bonita experiencia. Pues, obviamente, todo es para salvar a nuestra querida Colombia, nuestra querida COWA. Y, bueno, también a nuestra querida Colombia. Eh, porque aquí, entre nos, la represa es la que alimenta a todos, todo, todo, todo esto, todo esto que llamamos COWA. Sí, señor. Listo. Empezó todo este trabajo de grupo y, bueno, ¿y cómo se han venido ustedes dando a conocer? ¿Cómo han hecho para que la gente digan, bueno, ahí vienen los Rodríguez de su merced? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Cómo, bueno, aparte las redes sociales o cómo tal vez ha sido ese impulso que sus papás les han dado para que se sigan con el rumbo musical? Que, más que todo, fueron nuestros papás que nos ayudaron mucho. El profe Pedro también, el profe que conocía a muchos músicos, mucha alcaldía, a la alcaldesa. Eh, y, pues, ahí nos fue ayudando el profe Pedro, nos fue acoplando a cómo era nuestra entonación, cómo era que tocábamos, en qué tono, etcétera. Pues, gracias a la familia y el profe Pedro. Ya que ellos nos han hablado de esa experiencia y todo ese camino que han recorrido y que también han dejado como una marca muy importante para el patrimonio cohuano desde un marco familiar, podemos hablarlo. Eh, y eso sí hay que reiterarle un agradecimiento muy especial a varios músicos, incluyendo a Pedrito Rosso, así que también por ahí han estado los, eh, los hermanitos Rivera, Sebastián, han estado por ahí también, eh, se me escapa el nombre de este otro, Nicolás. Eh, bueno, con Audio Art Studio, que ustedes también tuvieron la oportunidad de dársela a conocer. David, Kitiana, el atero de la Carranga, que ustedes también han hecho un trabajo bastante interesante. Entonces, de esta manera quisiera comentarles a ustedes, eh, bueno, y también de que el perrito nos acompañe, cómo ha sido, pues, el trabajo. Y, bueno, cómo fue entonces para que ustedes se adhieran a la música, estén, estén ahí en ese, en esa cuestión. Eh, pues, ¿o quién fue esa primera que se le hizo tocar la guitarra, ese primer ser, tal vez? Eh, una amiga, una amiga de mi mamá, pues, regaló una guitarra y, pues, justo en ese momento estaban dando clases de guitarra ya en el centro de la ciudad. Entonces, pues, yo sí decidí inscribirme y, pues, digamos que ahí fue lo primero, ¿no? Empecé con guitarra, después fui estudiando y, eh, me topé con la bandola, un instrumento también muy bonito. Luego, después de eso ya, eh, pues, como que me gustó el re quinto y ya me quedé ya. Y también hay que reconsiderar que él es uno de los actuales guitarristas, pues, del grupo, ¿cómo es? ¿Rock Damonte? ¿Rock Damonte? Que por ahí se bautizaron, por ahí ya vamos a tocar más adelante. ¡Martín! Eh. Háblenos acerca de otro espacio que ustedes en el cual tuvieron el reconocimiento muy especial y fue, pues, la reina nacional, eh, bueno, lo que fue el reinado nacional de, de la tamborra, gamarra y tradición con Valentina Montes, que ustedes también ahí, yo creo que, pues, fue otro escenario, eh, la señorita Cuba, la señorita Cundinamarca, representante de Cundinamarca, para irnos y se acuerda que ustedes también tuvieron ese espacio. ¿Cómo le fue con eso? Eh, pues, bien, eh, hicimos una, un video, creo un video de Miss Cundinamarca, ¿era? Sí. Miss Cundinamarca, eh, nos ayudaron familiares y amigas de familiares, eh, también estuvo Nicolás Rivera y Sebastián Rivera, el Atero, muchas personas que, pues, nos han ayudado a recorrer nuestro camino musical. Eh, eh, en cuanto a experiencia, fue chévere, fue chévere, genial, eh, fue bueno, fue una experiencia. Yo les hago una pregunta a ustedes dos y vamos a comenzar primero con Johan. ¿Qué se siente ser músico? Es chévere, o sea, es, digamos, como reconfortante tocar música, es relajante de alguna manera también. ¿Qué se siente usted llevar a veces, digamos, que toda esa cosa, cuando a usted le dicen, ¿quién le puso la música? Usted dice, mis papás. ¿Cómo usted lo ha valorado? ¿Cómo lo ha llevado? ¿Qué le ha inculcado a su vida la música? Lo siento, eh, he tapado la esencia, ya me siento rebelde y todo. Eh, pues, algunos gustos, muchos gustos, demasiados gustos, algunos disgustos de tiempo. Eh, ¿por qué? ¿Por qué disgustos de tiempo? Porque no tengo mucho tiempo. Eh, tipo, para la música sí tengo harto tiempo, eso sí me gusta, pero lo que pasa es que tiempo para hacer cositas aquí en casa no me sobra. No me sobra, tampoco me falta, ahí tengo, pues, no. Eh, camino de la música me ha tratado bien, sí. ¿Y sus papás qué le dicen cuando lo ven cantando a usted? Tal vez su mamá, no sé, fotografiándolo, haciendo alguna que otra cosa para que no les falte nada, para que los escuchen bien. Porque uno puede decirlo, su mamá es su manager, la que anda pendiente de todo. Eh, ¿cómo decirlo? Que, uff, ha sido chévere, como dar la experiencia en que nos graben todo el tiempo sería muy genial. Eh, así que pues, ellos dicen que se sienten orgullosos de nosotros, pero yo les digo que cuando juego en el celular no se sienten orgullosos. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Bueno, antes de que finalicemos este espacio, pues, primero agradecerles a ustedes mucho, pues, sabemos de que el tiempo de televisión es un poquito corto y es oro. Así que rápidamente, dos cositas muy puntuales. Proyecciones con los Rodríguez y su merced, como Johan. El proyecto es llegar a nivel nacional, ser reconocidos, pues, que ya sepan nuestro nombre, que todos sepan quiénes son los Rodríguez y, pues, digamos, sacar varias canciones. Y, pues, de nuestra autoría y colaboraciones también sería chévere, sería nuestro proyecto. Y también a nivel internacional. Sí, porque no hay que soñar, ¿cierto? O sea, vale soñar. Listo, tranquilo, Johan. Proyecciones con Martín, con los Rodríguez y su merced, y con la música, bueno, y con todos esos maestros que le han ayudado. Bueno, pues, primera proyección, terminar nuestra canción, la de los Rodríguez y su merced, de Cogua, mi pueblito. Ya estamos en camino de terminarla. Llegar algún día a una gran tarima y que digan, miren, son los Rodríguez y su merced. De Cogua. De Cogua, mi pueblito. Y, pues, se enorgullezcan de nuestra tierra, se enorgullezcan como tal de ver a la gente que sabe cantar bien y sí sabe que es un buen género de música, en una tarima dedicándole canciones. ¿Una canción como cuál? ¿Así? No sé, con Guamí Pueblito. Estamos intentando sacar otra. No le hemos puesto título, pero le estamos intentando sacar otra. Antes que se me olvide, ¿pueda hacer una copla? Bueno, allá arriba, en aquel alto, hay un disco rayado. Cada vez que subo y bajo, cada vez que subo y bajo y cada vez que subo y bajo. Oye, interesante. Gracias, Martín. Gracias, Johan, acá por el espacio que nos están dando con lugares y personajes. Pero no es solo ellos, porque hay dos personas, dos motores muy buenos, que les han impulsado mucho, pues, esta trayectoria musical. Los encargados de, bueno, toda esta vestimenta, de que se acerquen a los escenarios, de que la gente los conozca. Aquí en Lugares y Personales seguimos contando historias. Y sus peticiones son nuestras órdenes. Así que aquí viene. El perrito del hombre José, de una pena se echaba a morir. El perrito del hombre José, de una pena se echaba a morir. Tenía amores con una perrita, pero la perrita se tuvo que ir. Tenía amores con una perrita, pero la perrita se tuvo que ir. Puso amor a una perra en la neta, que llegó a temperar unos días. Puso amor a una perra en la neta, que llegó a temperar unos días. De que tiene fama de aventado, o al verla se dijo que suerte la mía. De que tiene fama de aventado, o al verla se dijo que suerte la mía. Ya no ladra ni quiere comer, pobrecito no sabe qué hacer. Ya no ladra ni quiere comer, pobrecito no sabe qué hacer. La llevó a conocer el trapiche, la quebrada en la vuelta a la loma. La llevó a conocer el trapiche, la quebrada en la vuelta a la loma. Enseñó a que no confundieron una vaca barcina con una paloma. Enseñó a que no confundieron una vaca barcina con una paloma. Siempre en la vida hay muchas personas y muchos motivos en los cuales varios jóvenes emprenden sus proyectos, sus emprendimientos, valga la redundancia, su camino con la música. Y en esta cuestión de los Rodríguez o Mercé, hay dos padres, dos papitos, de estos niños quienes les han impulsado. Don Nelson Rodríguez, Adriana Ramírez. Pues los managers, podríamos decirlo, de los Rodríguez o Mercé. Entonces, pues, bienvenidos a este espacio de lugares y personajes. Ya hace rato estábamos hablando con sus hijos. Y bueno, Adriana, usted que es la mamá, ¿qué tal la experiencia con sus hijos? ¿Qué se ha sentido, pues, cargar con los muchachos? Pues es una tarea bastante dura, de bastante compromiso. Y digamos que ellos son, siempre, desde que llegaron a nuestro hogar han sido el motor, mejor dicho, que mueve así en toda esta familia. Entonces, bueno, ayudarles con este proyecto, pues, siempre nos ha costado todo. Rabias, alegrías, emociones, llantos, de todo. Como todo, como papá y mamá, sí. ¿Por qué a veces esas rabias no quieren cantar? Sí, a veces esos ensayos se ponen tediosos, entonces, se desesperan un poco. Pero bueno, ahí vamos, ahí van, ahí van con su proyecto. Les apasiona, les gusta, entonces, no nos queda más que apoyarlos. ¿Por qué la influencia musical para sus hijos, Adriana? Eso nos preguntamos con mi esposo. Venga, sí, pues, pregunté cómo le va a Nelson. Sí, también. ¿Por qué surgió esa influencia musical de sus hijos? ¿Qué fue lo que pasó? Curioso es que en la familia no hay músicos. En ninguna de las dos. De mamá. De mamá, ni por parte de papá, no. Ninguna. No hay por ahí algún tío que me dio así a hacer una guitarra, pero músicos en sí no. Lo que pasa es que, por mi parte, yo soy muy melómano. Me gusta mucho la música y, pues, cuando ya nos conocimos con Adriana, pues, inclusive yo dejé el rock a un lado porque a mí a ella no le gustaba el rock y a mí me gusta mucho el rock. Entonces, lo dejé a un lado y yo, Gitán, estaba muy pequeño, estaba inclusive en la barriga de la mamita y nosotros le colocábamos música de toda música. De toda. Vallenato, ranchera, robo. No, y aunque no crea eso, es verdad. Y vea que sí, sí ayudó porque el mayor empezó a gustarle la música, él empezó con su guitarra, con una guitarra que le regalaron y estuvo inclusive en la iglesia tocando la bandola, él iba a acompañar al profe Pedro. Y, pues, yo creo que de ahí empezó a surgir eso del gusto por la música, porque nosotros, por lo menos, nos reunimos los cuatro aquí, a veces estamos, ponemos música de todo, qué quiere escuchar, qué quiere escuchar, qué no sé qué. Y ya también vino, empezó a gustarle el rock, entonces también, pues, ellos aparte también tienen eso. Ya, de los hijos. Pero, ¿quién es más rockero? ¿Quién es más rockero? Ah, sí, pero Sumerci también se le pegó. Ya me contagiaron, ya los hijos, ya tocó con el esposo, uno de pronto dice, ay, no, 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 pero con los hijos uno. Entonces, ¿cuál es su fuerte música, Ladria? A mí la salsita. Sí, está lista. Oiga, esto es interesante que se hayan estos, estas mezclas buenas. Cuando se conforma los proyectos de Rodríguez Sumerci, ¿quién fue el que dijo, bueno, empecemos, los niños deben tener sus guitarras, sus instrumentos, su indumentario, ¿quién fue el del aireado promotor? Cuenten aquí, que aprovechemos el confesionario, no mentiras. Pues yo creo que fue como de los dos. Le vimos el talento a Johan y vimos que empezó a gustarle ir a sus clases, fue con una guitarrita vieja que le regaló Mercedes y empezó, ya empezó con la bandola, como le decían, y ya después le gustó, fue el requinto. Y ya pegó el chiquitín a cantar y ahí dijimos, no, pues hay que animarlos, hay que apoyarlos porque tienen talento y pues uno, no sé cómo los verá el público, pero para nosotros tienen buen talento. Y ahí se fueron adhiriendo más, además, más amiguitos, más compañeros al grupo. Sí, que para él los estamos conociendo. ¿Quién fue el del diseño de las camisas de los Rodríguez Sumerci? Lista, Adriana. Bueno, ¿por qué ese diseño tan particular que vuelvo y digo, yo me acuerdo que en Encanto al Río, sí, que fue la primera presentación de ellos. Sí. Se dio a conocer uno y decía, pero ¿quiénes son ellos? Eso sí, pero ¿por qué sobre la gente decía? No entienden. Y oigan, buena memoria que tengo yo. Entra por los ojos. Entonces yo digo que un buen grupo, pues sobre todo la música campesina, que siempre van como con sus atuendos, ellos son niños. Yo todavía no les voy a montar una ruana. El papá fue el primero que dijo la ruana, no. Claro, porque no. Espera y vera. Entonces yo, pues el color favorito de Martín es el amarillo, es un color muy particular. Entonces decidimos meter los colores favoritos de los dos. ¿Cómo así? El verde es de Johan. El verde y el azul, el azul es de Johan. Y el amarillo de Martín. Y pues el verde es como que algo que simboliza aquí, donde nacimos, Jowa. Entonces, y pues yo hice el diseño del logo. A su versión misma fue la que hice el diseño del logo. Interesante, venga. El logo lo hice yo. Bueno, ya hay que actualizarlo porque pues todo va cambiando. Entonces hay que también actualizarlo. Pero es minimal. A ellos les gusta que todo sea minimal. Minimal. Listo. ¿Ustedes se imaginaban que los Rodríguez de Merced tendrían como ese impacto y reconocimiento en el municipio? Como dijimos con... Bueno, con Darenson, que ya habló, Adrián. Pues uno espera que sí. Nosotros empezamos y dijimos vamos a hacerle... Inclusive la familia ya nos decía, pero se presentan pues que cobren, que no sé qué. Hombres, tienen que darse a conocer, tienen que darse a conocer y que yo quiero que se los invitan a donde sea, pues uno los acompaña. Y pues ahí vamos viendo que se han dado a conocer ya los muchachos y les está pegando como a... Aquí está gustando también harto. Ya se ha escuchado y dicen, ¡ay, el papá de los Rodríguez! ¡Ay, los Rodríguez! Sí, sí, sí. Chévere, eso es como que... Uy, le ha llegado uno como... ¡Ah, el niño de los Rodríguez! Sí. Exactamente. ¿Qué se imaginaba cuando dicen, no, los Rodríguez Sumercitos, así es el grupo de pelados que maneja el maestro Pedro Rosa, Adrián. ¿Se imaginaba ya, digamos, que en corto tiempo, desde pandemia, tuvieran ese reconocimiento? No, no, no. Digamos que para nosotros, justamente para el Festival del Rodamonte del año pasado, tuvieron ellos otra presentación y pues entraron también porque fue el día como de la apertura del Festival de Música Campesina. Ellos entraron pisando duro a la tarima y van pues igual uniformaditos, todos súper churros y ese día pues nos da la sorpresa Juan Pablo que nos va a colaborar. De hecho, estamos en ese proyecto en ese momento, estamos mirando lo del tema del video, que ellos ya tienen la grabación musical, la letra es de nosotros, de la familia Rodríguez. La musicalización es de Humbertico y de los arreglos del profe Pedrito y en Estudios Rivera nos colaboraron, el Atero, sí, a Audiodar Estudios, ellos nos ayudaron para el tema del audio. Ya lo tenemos listo y ya nos queda pendiente el video musical, que es con la parte que Juan Pablo esa vez nos sorprendió y gratamente y con la parte que ya vamos a empezar, si Dios permite, esta semana. Son muchas cosas que pueden pasar en estos proyectos familiares y tal vez, aunque ustedes no lo crean, como dicen por ahí, y eso sí agradeciéndole mucho de manera personal también, en nombre de mi familia, pues a ustedes y al maestro Pedro Rosso, surgió también otro proyecto que bueno, ya después tendremos otro espacio para hablar, que hace unos días, pues en la plazuela se hicieron dar a conocer como el Rock Damonte, Rock Damonte, así. Sí, están en el proyecto del nombre. Don Nelson, estamos en proyecto del nombre. Usted dijo, listo, Adriana, todo lo que quiso, Carranga, pero ahora sí ellos hacen lo que yo quiero, que es tocar rock. Sí, bueno, la Carranga a mitad de él me encanta, me encanta porque eso prende cualquier fiesta. Y el rock, porque el rock desde mi adolescencia me ha gustado, el rock en español, el rock en inglés, entonces cuando vi que se inclinó también por la guitarra eléctrica, le conseguimos la guitarra eléctrica y empezó con su guitarra eléctrica, dijimos, no, pues apoyémonos también, y el profe Pedro también nos colaboró ahí en eso. Ya Martín ahí entra en ese grupo a tocar la batería, tiene la habilidad para tocar la batería, porque se necesita como habilidad, digo yo, es como el acordeón también, es algo complejo. Y pues entonces nos dieron gusto los dos. Eso es lo chévere, o sea, aquí somos como, que todos nos complementamos unos con los otros. Y en la plazuela gustó, los pelados, y hasta ahora están empezando a montarlo. Aunque ustedes no lo crean, ese grupo es bastante interesante porque ya han hecho covers de rock en español, por ahí los Enanitos Verdes, el joven Johan, si no estoy mal, bueno, guitarrista de esta agrupación, de hecho ya hicieron el cover de Sweet Child Mind, creo que hay una canción propia que sacaron que también le hicieron rock en español, la primera canción, bueno, se me escapa el nombre de esa canción, la que siempre canta el muchacho morenito. Ah, la de... ¿Solo? No. Santiago, la que canta Santiago. La que canta el muchacho morenito, pues. Entonces, y bueno, ¿y cómo? El Guerrero. El Guerrero, eso, El Guerrero, se llama esa canción. En fin. Y antes de que seguimos con toda esta travesía, bueno, ustedes ya que son los papás, los mayores promotores de estos niños, ¿qué siguen ahora para ustedes? Porque, pues, el tiempo pasa, los gustos cambian, las exigencias también cambian, como artistas, como músicos. ¿Ustedes seguirán acompañando este reto de sus hijos? ¿O tal vez lo que para el destino? Nosotros vamos hasta donde ellos vayan. Y, pues, ellos van porque nosotros los estamos apoyando mucho, ¿sí? Y nosotros también entendemos que es un sacrificio porque a ellos les toca salir del colegio, venir a hacer trabajos, ensayar por las tardes ciertos días, los fines de semana también ensayar, porque eso no es de hobby, sino ya lo están tomando como algo muy serio. Entonces, uno también los entiende y los apoya. Entonces, también es comprensión con ellos porque tampoco podemos nosotros estar ahí, porque se nos cansa. Y queremos, pues, que sea un proyecto chévere, grande, para que se den a conocer afuera también. Van representando a COWA. Me parece bien. Listo, interesante. Bueno, la otra, Adriana. Bueno, algo que sí hemos visto nosotros es que usted como mamá, detrás de sus niños, detrás de sus chinos, grabándolos, permiso, por favor, que van a tocar mis hijos. ¿Por qué se convirtió en como en la manager del grupo? Pues no. Bueno, sí, digamos que obviamente uno es castigando a Nelson. No, yo sí, el que organiza. Pero entonces, digamos que ella es bueno. El sueño tiene que estar acá. Por favor, comuníquense bien, muchachos. ¿Qué tal ese rol, Adriana? No sé, de pronto, soy como muy exigente, muy perfeccionista y siempre, pues, gracias a Dios, el profe Pedrito también me tiene paciencia cuando yo voy allá. Acomodense bien, que queden corriditos, que no me, que no en ninguno me tape a ninguno, no sé qué. Yo siempre estoy ahí pendiente de ellos, pues, digamos que ellos también como que se sienten seguros. Man, ayúdenos, por favor, desde atrás me dice, sí. Está ahí donde lo ve, él todo serio, pero él todavía. Ah, bueno, qué lindo que ustedes estén haciendo este tipo de cosas. Ahora, ya para cerrar y concluir, pues, con este espacio de lugares y personajes, porque sabemos de que hasta ahora el grupo ha emprendido. Hay muchas proyecciones y expectativas que ustedes como papás han inculcado a estos niños y de lo que la gente ha reconocido en Cogua. Sabemos de que es un grupo que comenzó desde hace poco, pero que se ha dado a reconocer y que ustedes como papás le han dado ese plus especial y es el acompañamiento familiar, que es lo que yo considero y por eso es relevante contar esta historia. ¿Qué decirle a sus papás, Adriana? ¿Qué decirle a esas personas que tal vez el hijo quiere ser deportista, el hijo quiere ser músico, quiere ser artista? Bueno, no sé, hay un sinfín de sueños que hacen los jóvenes tienen. Sí, sí, eso es verdad. Pues, no, siempre, siempre es importante escucharlos, siempre es importante apoyar los sueños que ellos tengan. Así muchas veces uno no esté de acuerdo, ¿sí? Siempre hay que inculcarles a tomar buenas decisiones. Eso nos va a dejar seguros en que las decisiones que ellos tomen van a ser las mejores para su vida. Si uno les inculca buenos principios, si uno les inculca valores, de ahí en adelante las decisiones que ellos tomen para su vida siempre van a ser buenas. Eso es lo que yo digo, que los apoyen siempre, 100% en las actividades que ellos tengan para hacer, siempre y cuando sean sanas, siempre y cuando sean, pues, que ocupen su tiempo libre en algo saludable. Hay que hacerlo. Esa es la tarea de nosotros como papás. Y vamos a finalizar con Don Nelson. ¿Qué decirle a esa figura paterna también de que, pues, gracias a su gusto musical, pues, los hijos, hoy sus hijos, de una manera, se lo devuelven y se lo contribuyen. Tocan carranga, pero también toca rock de una cierta manera, pues, positiva y también amoroso y cariñoso. Sí, ese sí es muy cierto. No, pues, el consejo a los papás es apoyarlos. Yo siempre he dicho a mis hijos, ahí sí, como dijo Diomedes Díaz, que si te inspira a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor. Hay que apoyarlos, ¿sí? Digamos, en el grupo también está la niña y el papito también. O sea, a todos los apoyan, pero se les ve el entusiasmo a los papás de quererlos apoyar en este proyecto. Entonces, no, decirle a los papás que hay que apoyarlos, escucharlos, lo que decía mi esposa, escuchar a los pelados y apoyarlos en los sueños que ellos tengan. Y, bueno, ahorita, ¿qué se viene para los Rodríguez de Merced? Ahorita lo próximo es el video. El video, para ya poderlo lanzar en... Ahora sí... En plataformas. En plataformas y todo. Una canción que es dedicada a Cogua. Para que empiecen a promocionarlo también. Es una canción muy bonita. Y, pues, seguir... Donde nos llamen, allá iremos. Nosotros felices. Nos dicen tal lado. Oiga, antes de que se me olvide y cerremos esta entrevista que hicimos ustedes especialmente. ¿Por qué los Rodríguez de Merced? Bueno, sabemos que es su apellido. Listo. El apellido del papá. Pero, ¿por qué de su Merced? Porque su Merced es una palabra de la tierrita. Propia. Una palabra que... Que encierra cariño, que encierra... Conocimiento. Y calor de hogar. Alguien llega a la... Siga su Merced. Así somos nosotros la gente aquí desde el campo, del pueblo, de aquí de la tierra. Todavía utilizamos mucho esa palabra. Nosotros la utilizamos mucho todavía. Entonces, es una palabra bonita. Una palabra de cariño. Bueno, antes de finalizar, voy a hacer lo siguiente. Voy a invitar acá a los dos niños, a Martín y a Johan. Vengan para acá, por favor. Vengan para acá y acompañen a sus papás. Porque de esta manera, señoras y señores televidentes, muchísimas gracias a toda la familia. Hágase acá, don Martín. Johan, hágase acá. Aquí agachaditos, agachaditos que se ven más bonitos. Y de esta manera, señoras y señores televidentes, pues, aquí proyectamos una historia que tal vez empiezan con diferentes siluetas y muchas experiencias que desde los procesos culturales la gente a veces desconoce. Tal vez algunas circunstancias familiares no dejan, tal vez el apoyo de los papás sí dejan y, bueno, consolían talentos, siembran cosas muy buenas, cultivan artistas que hoy en día, pues, de un momento a otro, desde la familia, desde los gustos musicales y desde el encerrar, tal vez, lo autóctono de la música que ellos hacen desde Congo, pues, quieren dejar esa marca para todos ustedes. Para toda la familia, Rodríguez Ramírez. Rodríguez Ramírez. Nos despedimos de este buen especial de lugares y personajes, así que, le vamos a hacer chau a toda la gente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que se cuiden mucho. Dios los bendiga. Y acá desde los Rodríguez y su merced y acá con Ángel Barragán. ¿Cuáles son las redes sociales? Los Rodríguez y su merced en Facebook, en YouTube y en Instagram. Todos como los Rodríguez y su merced. ¿Sí? Sí. Listo. Nos despedimos. Miren así, señores televidentes, que la pasen muy rico. Hasta la próxima semana. Los Rodríguez y su merced.